En el sexto round, yo creo que en el instante preciso de la pelea, ya Quina tiene un punto arriba en mi tarjeta, ¿no? Ha hecho el ajuste necesario, está manteniendo la distancia, es el plan de pelea que a ella le conviene, pero siempre tiene que tener cuidado con esa mano derecha de la colombiana. Eso es lo que tiene que hacer, usar toda la extensión del ring, entrar con el jab, salir, y está haciendo lo que comentábamos anteriormente, moviéndose hacia la izquierda, lejos de esa mano derecha de la colombiana que la puso en la lona en el segundo round. Otra vez estuvo cerca de entrar esa derecha. Sí, sí, está a centímetros, a milímetros a veces. Ahí tiene que salir, muy bien. No tiene por qué desesperarse, porque no la va a noquear esta colombiana. Además, siendo bajita, tiene el punto de gravedad más abajo, es más difícil hacerla caer, es más difícil hacerla perder la versión. Sí, hay que tener en cuenta que si bien las dos han pesado sobre el límite de la categoría, el pesaje fue el día de ayer, para el día de hoy la colombiana debe haber ganado algunas libras, algunos kilos. Listo, limpio, fuera. Pero mucho más boxeadora aquí, ¿no? Sí. Lejos. Sí, mucho más boxeadora, técnicamente es muy superior. 10 segundos, 10 segundos. Último segundo. ¡Voy, voy, voy, fuera, 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 vamos! ¡No te conformes! ¡Adelante! ¡Séptimo round! ¡Con la misma santa! Se ha iniciado el séptimo round. Y rápido, se han ido los 6 rasgos Sigue conectando Kina Y esta colombiana es una roca Tiene mucha más experiencia también Hay que recordar que la colombiana tiene 29 peleas profesionales Contra solo 14 de Kina Es el doble ¿Cuántas veces la han noqueado cuando perdió? Una sola vez Ha perdido 6 veces Solamente una vez por nocao Estamos hablando de Liliana Palmer También la conectaron con la derecha Pero los golpes más contundentes fueron de ella En combinaciones La colombiana solo conecta muy de vez en cuando Con la derecha Buena combinación Muy buena combinación de Kina en la partida Ganándose todos los puntos del braón Otra vez la izquierda Sacando golpes pero ahora llegando siempre al objetivo En ese momento del cruce Otra vez Kina deja caer la mano izquierda Tiene que cuidarse de eso En cualquier momento esta colombiana puede volver a soltar Volado de derecha En Kina sentada ya sobre el ring Ganando otro round más Buena derecha de Kina entró nítida sobre el rostro de Liliana Otra vez Otra vez ya parece un punchimbolo Pero sigue avanzando Sigue avanzando Quiere golpear pero le está costando entrar a la guardia de Kina Se ha cansado Se ha cansado también También que ha recibido muchos golpes Sí Y esos golpes que Se han engoliendo de a poco No y los golpes de Liliana que van al vacío Esos son los que más cansan Los que no conectan Esos La colombiana Liliana Palmera Ranqueada número 6 en el mundo Por la sensación mundial de boxeo Buenas combinaciones de Kina Ahora sí Ahora sí Ya está Se cae la colombiana Abrazando desesperadamente Liliana Palmera a la colombiana La colombiana perdida ya Faltan Liliana Palmera Y faltan 30 largos segundos El refer está En cualquier momento el refer está a punto de detener esta pelea Ya se oxigenó Se oxigenó a la colombiana Es peligrosa Todavía tiene esa mano derecha En mi tarjeta es un 18 Kina en mi tarjeta tiene 3 puntos Hasta 4 puntos arriba Y la única forma que pierde aquí en esta pelea es por noca Pero creo que ella la va a ganar por noca Sí, son 4 minutos que quedan Pero en el boxeo 4 minutos es Es una eternidad Es una eternidad Ya está, ya se cae la colombiana Pero se tragan los golpes Muy valiente esta chiquita Y los digiere nomás Con pocos recursos ya la colombiana El jab de Kina letal ¿Cómo le dobla el cuello, no? En cada golpe Eso te digo Ese jab es letal Hay una diferencia también en la condición física de ambos Para una pelea larga Sí, a Kina se le ve muy superior Se está viendo la diferencia Ya ha llegado el octavo round Noveno round, perdón Excelente derecha de Kina Que otra vez conecta ya los últimos brazos Esa derecha está entrando cuando le da la gana a Kina Está movida la colombiana Nuevamente está movida Otra vez conecta la izquierda Último segundo Se está en el round Se fue el penúltimo asalto Décimo Y último round Ahí está esa derecha que es un recto Eso ya no es un yapo, es un recto Está borrachita la colombiana Está tambaleando A Kina lo que ya le conviene ahora es seguir con el yap y mantener su distancia No tiene por qué arriesgar ya Pues no tiene nada que perder No, ahí no puede pegar No tiene nada que ganar No, la pelea la va a ganar por puntos La va a ganar por puntos La que tiene que arriesgar es la colombiana Se está cayendo otra vez la colombiana Pero le amarra, le amarra el brazo Mañosa también Y saca su golpe Y se está cayendo en mitad por los golpes y en mitad por el cansancio Sí Ahí, ese es El último recurso ya soltando esa mano derecha a la colombiana Como tratando de Soltar ya una especie de manotazo de ahogado Totalmente ahogado Otra vez combinación dura de Kina Hay una cosa que Kina está haciendo que no la vimos en las peleas anteriores Es que en el clinch mete el codo La mantiene a raya la rueda Ahí Mete el codo y ahí mete la derecha Lo ha hecho varias veces y no la vimos haciendo eso antes Kina no hay knockout Se acaba la pelea En un segundo Lanzada Kina también Final de la pelina Ha ganado señores Kina va el partido nuevamente La tercera defensa exitosa